Y bueno banda, ha llegado uno de los días más esperados en el canal. Estoy hasta nervioso, te lo juro. Las Xbox Series X llegaron al tianguis como lo vieron en el video anterior. Resumiendo, compramos 3 Xbox Series X y salieron bastante ganonas. En aquel video recuperamos nuestra inversión e incluso la duplicamos. Pero el día de hoy vamos a intentar multiplicarlas por 10. ¡Ay cabrón! ¿A qué me refiero con esto? Nuestra inversión fue de 2.000 pesos y actualmente una Xbox Series X de segunda mano cuesta unos 10.000. Así que el día de hoy vamos a intentar recuperar una Xbox Series X de esas 3 anteriores. Vamos a hacer algo nunca antes visto. Si les interesa el video del día de hoy y ver que tan bien nos va a ir, pues quédense conmigo que enseguida comenzamos. Si eres de los desgraciados que se descarga Stray gratis, descárgate esta app en Venomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con 1.000 dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir sigue a... Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo vayan a ver. Va a estar aquí abajito en la descripción para que tengan el contexto de cómo quedaron las consolas. Ahorita yo he separado todas las piezas de las Xbox Series que están en buen estado. Las voy a ir poniendo aquí en la pantalla. Básicamente son más de las que se necesitan. En sí esto es todo lo rescatable de las tres consolas. Siento que sale bastante bien y por lo menos podemos armar una. Pero hay unos detalles. En cuanto a la placa de abajo, esta placa la pueden ver completamente destruida. Y no solo en la base del disipador, sino que ya la placa fue completamente dañada. En sí componentes de acá abajo están bastante mal. En cuanto a esta placa, igual podemos notar ciertas deficiencias. Aquí va una tapa de aluminio que tapa todo esto. Esto igual se tendría que desoldar y cambiar. En cuanto al HDMI, igual está un poco aboyado. Pueden verlo, hay unos ciertos daños que se pueden observar por acá. Véanlo, sí sería de riesgo ocupar este HDMI. Y ni se diga del puerto M2. También es un desastre. ¿Qué tratas de decirme? Pero, ¿encontré esta placa? A primera instancia podemos ver que le falta el HDMI. Vean las pistas como están. Están completamente intactas. Así que, pues aquí hacemos una limpia con alcohol isopropílico por la pasta térmica. Y podemos reemplazar el HDMI de otra Xbox Series X que lo tiene bien. La expansión del SSD está completamente intacto. Así que sí, sí lo veo de bastante necesidad tener este puerto bien. Y es más fácil de cambiar. En cuanto a la placa, pues sí, se ve bastante bien. Obsérvenla. No hay detalles. Aquí abajo está completamente bien. Todavía está protegido por la charolita de aluminio que está en bastante buen estado. En cuanto a los contornos, se ve bastante bien. Solo tendríamos aquí una falla. Aquí es la única falla que tiene. Y como sabrán ustedes, esto es tierra. Así que no hay ningún tipo de problema. Creo que esto es lo menos importante de todo. Así que a esta placa, lo que vamos a hacer es intercambiarle el HDMI de una placa que esté en buen estado. De las Xbox Series X y se lo vamos a traspasar. En cuanto a esta otra placa, que es la placa superior. Pueden observar que en esta placa sí, está hecha mierda. ¿Y por qué digo esto? Vean el puerto USB. Igual está bastante dañado. Y aquí donde va el flexor, también está bastante dañado. Vean, incluso se mueve. Así que tendríamos que cambiar esta pieza. En cuanto a esta otra placa, ni se diga. Vean cómo está. Está aquí todo levantado a la mierda. Aquí tiene un pinche hoyo, literal, por el tornillo de aquí. Tiene un tornillo clavado que no le pude quitar porque se lo doblaron muchísimo. Esta placa incluso estaba comprometida. Esta de aquí, observenla. Esta definitivamente ya no sirve. Y en sí está llena de detalles. Así que no podemos ocupar esta placa para nada. Dime que no es lo que estoy pensando. Pero salió la placa que salió intacta. Vean estos dos puertos USB. Están completamente intactos. Chequenle todo. No se levantan. Están sólidos. Así que, pues aquí está lo bueno. Sigan checando aquí. Y en cuanto a lo más importante. Este también está completamente intacto. Uno de los puertos de los flexores. Solo que hay una cuestión. Aquí donde están viendo estas pistas vacías. Tiene que ir al puerto de alimentación del lector. Entonces, sí. Se lo arrancaron. Aquí están las pistas. Completamente intactas. Así que de un donante de otra placa que está en perfectamente buen estado. Por ejemplo, esta otra placa de acá. Que es esa que queda inutilizable. Por ya los daños colaterales que tiene. Le vamos a sacar esta pieza aquí. Y se la vamos a traspasar a la otra placa. Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Y sería lo único que tendríamos que hacer para dejar esta placa al 100. Así que vamos a hacerlo. Va a ser un trabajo largo y duro. Pero, pues ahorita les voy a explicar cómo es que lo voy a hacer. Así que, empecemos. Para volver a soldar esta pieza que tal cual es del lector. Solo tuvimos que quitar las patitas que ya tenía. Porque sí, se le quedaron ahí soldadas todavía las patitas. Así que las quité con el cautín. Y cambié la soldadura por una soldadura más maleable. Esto para facilitar el trabajo y ahorrarnos un poco de tiempo. Después de eso, solo tuve que quitar la otra pieza de la otra placa que ahí teníamos. Lo cual fue un poco complicado. Porque en su mayoría lo tuvimos que quitar con cautín. Ya que, como saben, esta es una pieza plástica. Y si le aplicamos directamente la pistola de calor. Podemos deformar todo el plástico. Así que le dimos un poco de calor con la pistola. Para precalentar la soldadura. Y después con el cautín empezar a darle una ayudadita. Después de eso, la pudimos retirar con éxito. Ya solo fue cuestión de instalarla en la nueva placa. Que igual, todo con cautín. Y bastante cauteloso. Y sí, al parecer quedó bastante bien. Por cualquier cosa de que estuvieran haciendo contacto pines y demás. Igual chequé continuidad respecto al circuito. Y sí, todo lo respetó perfectamente. Ningún pin que no lo tuviera no hacía contacto. Así que aquí hicimos un buen trabajo. Ahora tocava ir con lo siguiente. El puerto HDMI. Como saben, solo una placa de las tres tiene el puerto en buen estado. Así que procedí a retirarlo. Esto con pistola de calor sin ningún miedo. Ya que esta pieza es metálica en su mayoría. Así que solo hay que hacerlo con cierta precaución. Igual preparé la pieza con soldadura, flux y todo eso. Para que fuera más fácil la extracción. De esta manera, aplicando calor de manera directa e indirecta. Conseguimos retirar la pieza con éxito. Así que ya solo tocaba instalarla en su nueva placa. Lo cual igual se tuvo que trabajar. Preparamos la placa. Le pusimos nueva soldadura, flux. Y todo en perfecto estado. Esto para que los pines cuando se solde. No se empalmen entre sí. Y miren, estas son las fotos de cómo quedó la pieza. Así quedó en su nueva placa. Y siento que quedó bastante bien. Déjenme su opinión en los comentarios. Según por lo que yo veo, quedó en muy buen estado. No están haciendo contacto ni nada parecido. Así que sí. Otra misión con éxito. Ahora solo falta, creo, lo más importante. Y bueno, banda. Aquí como pueden observar, aquí tenemos la placa. Observen nada más esta preciosidad. Entre los cambios que hemos hecho. Hemos intercambiado el HDMI por uno que está en perfecto estado. Así que quedó perfectamente bien instalado. En cuanto al R47, que es este componente que están viendo acá. Lo desoldé y quedó perfecto. Solo que me quedó algo chueco. Ya no quise estar exponiendo la pieza más con el cautín para acomodarlo. Quedó soldado. Chequé continuidad. Chequé que no estuviera tocando con otros componentes. Y para no exponerlo más, lo dejé así. Ya está bien instalado. Solo que está algo chueco. Pero yo creo que por el momento, ojalá. En cuanto al disipador, igual lo cambié. Esta es una pieza que está como a prisión. Ya que el disipador que traía, vean. Le quité el disipador y se partió a la mitad. Literal, toda esta pieza metálica estaba rota. Y pues el disipador... ¿Qué es eso? Fuera de lo que cabe, pues está en mejor estado que este de acá. Entonces agarré el disipador que estuviera en mejor estado, entre comillas. Y agarré igual la placa metálica que estuviera en mejor estado. Esta placa metálica que están viendo rota acá. Agarré la que estaba intacta. Literal, estaba como nueva. Solo que disipador no había uno en buen estado. Así que de momento vamos a ocupar este. Solo tiene algunas cosas dobladas. No se puede restaurar porque estas cosas son muy frágiles y se rompen. Entonces no se puede restaurar del todo. Pero pues vamos a hacer el intento porque quede más adelante. Pero de momento así quedó. Te la rifaste, Fernando. En cuanto a esta otra placa de acá, el único detalle que tenía es que se le había caído el pin de aquí del cable. Entonces pues ya lo dejé todo listo, ya le cambié la pieza, ya la reemplacé y quedó en perfecto estado. En sí las placas ya han sido restauradas. Ahora solo queda el montaje. No sin antes saber cómo se van a alimentar estas cosas. Es una muy buena pregunta, la verdad. Tenemos tres fuentes, de las cuales dos se ven en buen estado. A la cual le vamos a llamar fuente número uno y fuente número dos. ¿Esto para qué? Para diferenciarlas. Y que en los comentarios ustedes me digan cuál creen que va a jalar. Vamos a empezar por la fuente número dos. Vean la apariencia que tiene. Si la volteamos podemos ver ciertas cosas. Pero quiero que ustedes me digan hacia el azar cuál ven en mejor estado. Díganme, comenten aquí abajito, jala la uno o jala la dos. A ver qué tan ojo tienen y pues vamos a probarlas. Vamos a empezar por la fuente número dos. Vamos a conectarle su cable de alimentación. Aquí un multímetro baratito. Lo ponemos en 20 volts. Y vamos a empezar a checar el voltaje. Ok. Estoy ya checando los voltajes y no da ninguno. Los pines, cada pin debería dar un voltaje diferente. Incluso aquí también debería de haber una salida de voltaje. No banda, terrible. Dejen su F en el chat por la fuente número dos. Y si tú fuiste el que apostó, ¿dónde? ¡Quedé como un tonto anoche! No seas tramposo, no lo edites perro. Y pues vamos con la siguiente. La fuente número uno o number one como la conozca. Vamos a ponerla, vamos a conectarla. Y vamos a testear voltajes. Ok, 11 volts, 11 volts, 11 volts. O sea, da 11. Lo único que no da es la... Ah, no, sí da 12. Todas dan 12 volts. Vamos a ver la salida del cable pequeño. Y también da 12 volts. Si da negativo es porque los cables están al revés. Los estoy colocando así al azar. Pero la fuente número uno al parecer está jalando al 100%. ¡Guéchense! Así que pues ya tenemos una fuente de alimentación en buen estado que no ocupa ninguna reparación. Así que pues vamos a darle con todo y vamos a montarla. Ahora sí viene lo chill. En cuanto al montaje, sí, fue relativamente sencillo. Ya que desmonté mi Xbox Series X para aprovechar los flexores, cables y todo lo que no tenía la otra consola. Porque sí, al venir con la tapa descubierta se le cayeron varios flexores. Y puedo decir que se le cayeron porque incluso uno venía roto. Así que sí, algunos no se podrían conseguir. Aunque yo creo tener refacciones de estos de las anteriores que compramos. Sin embargo, no quería ponerme a buscar entre tanto y tanto desmadre. Así que más fácil desmontar mi Xbox Series X para el montaje. Así que una vez montado, toca ver si funciona. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionará o no funcionará? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. ¡Guanda! No mames, no mames, no mames, no mames. ¡Guáchense! Voy a acercar el micrófono. Tuve la teoría de que posiblemente podría ser este flexor que es el de encendido. Entonces, ahorita, empecé a hacerle como uno lo haría normalmente, ¿no? Espérenme. Es que la entrada está como que la trae floja. Ahí está. Creo que encendió. En este punto, verdaderamente no sabía qué hacer. Ya que la consola duraba unos segundos prendida y se volvía a apagar. Lo cual creo que es un error bastante grave. Y no sabía verdaderamente qué podría hacer. Ya que podría ser precisamente el procesador, algún MOSFET o incluso la misma fuente. Así que decidí hacer lo más obvio. Desmonté la placa de mi Xbox Series X y le cambié la fuente. Ya sé que ya había checado los voltajes y eso, pero no chequé a fondo. A lo mejor alguno estaba dando un voltaje más alto que lo que debería. No hay diagramas esquemáticos actualmente de la fuente de poder de la Xbox Series X. Como les digo, esto es totalmente nuevo. Y creo que sería un desmadre mucho más grande yo sacar ese diagrama testeando mi fuente. Así que simplemente la cambié y esto fue lo que pasó. Y bueno, bros, ya está completamente montada la consola. Ya le hicimos algunas pruebas, a ver qué le podíamos arreglar. Le cambiamos la fuente a la que tenía originalmente mi consola y le quitamos la que tenía. Chaval, en mi opinión es el puto amo. Lo digo en serio, ¿eh? Así que vamos a probar. No mames. Ahí está banda. Como que parpadea, pero creo que eso es por la cámara. No da video. Están bien conectados los cables, pero no está dando video. Ok, ya tenemos. No mames, se apaga, güey. Ya había encendido. ¿Verdad que te engañé? Ya había encendido, banda. Ustedes la vieron que ya había encendido, pero al parecer no aguanta tanto tiempo prendida. No sé por qué razón. Ahorita prendió, ahorita se apagó. Esto solo me da pensar una cosa. La consola no está dando video, pero ya duro. Ya lleva rato ahí encendida, ¿eh? Ya lleva ratito. Ok, ya no se está apagando. Esto solo me da pensar una cosa, y es que posiblemente este sea el error de origen de la Xbox Series X. El error por el cual fue enviada garantía y por el cual la destruyeron. Bueno, lo intentamos. Entonces llegamos a un punto inicial. Creo que ahora solo falta reparar el error que Microsoft no quiso reparar. Lo cual suena imposible, pero quizás con un reflow o un rivaling en su debido caso pudiéramos llegar a algo mucho más. Ah, verdaderamente no sé qué puede hacer este problema, pero los invito a comentarme aquí abajo en los comentarios. Ya que si todos comentamos una solución, posiblemente podremos llegar a una cuando a alguno de ustedes les pase. Por el momento no hay nada en los vlogs acerca de la Xbox Series X. Así que tocará descubrirlo. Sin más que decir, yo soy Xpector, y que es el dios de esta basura, y creo que hemos llegado bastante lejos. Si les gustó el video, recuerden dar su likeazo, suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.